El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, de una manera sorpresiva, llegó a inspeccionar una obra allá en San Julián, que es la construcción de la carretera principal, donde conversó con los representantes de la empresa que vienen construyendo esta importantísima obra, pero también que está presto para ayudar, para que la obra se pueda culminar lo más rápido posible. El proyecto consta de 61 kilómetros, ya tiene un avance del 87%, y la verdad que considero muy buen el trabajo, la verdad que uno de los mejores ministros, por si acaso, uno de los mejores ministros que tiene el presidente Luis Arce Catacora, por ello, no se olviden ustedes, han visto cómo el presidente Luis Arce Catacora ha salido a inaugurar obras, por montón de obras, por todos los lados, El ministro va a inspeccionar las obras y le cae de manera sorpresiva, y eso es bueno, porque hoy se necesita a un hombre que esté en el campo, no un hombre de escritorio, sino los problemas se solucionan en su lugar, y el ministro Montaño va hasta el mismo lugar. La verdad que hoy el ministro Montaño es un ministro de lujo, está haciendo un magnífico trabajo. Vamos a escuchar cómo fue esta inspección que realizó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Para poder cuidar, porque al fin y al cabo es recurso de todos los bolivianos que están invirtiendo, entonces es por esa razón como el sector de transporte, nosotros como de San Julián exigimos, y hay un compromiso que se nos va a dar, entonces lo más antes posible, y asimismo la señalización, seguramente la empresa que se ha dedicado, la empresa china, ya tenemos entendido que va a iniciar en esta semana ya a poner la señalización, y es muy importante que se dé esa señalización para evitar algunos choques que se nos vienen muchas veces por esta carretera. Hay camiones de otros departamentos, de otros municipios que están circulando, que a veces no la conocen, y están pasando con esa velocidad exagerada, y donde ahí tenemos los accidentes. Eso en cuanto a expresarle, señor ministro, señores compañeros transportistas de diferentes municipios. ¿Mister, you speak in English? Sí. ¿Ya? ¿Bien? ¿Usted es la traductora? Sí, está. Pero habla inglés. Ah, habla inglés. Ya. Estamos aquí inspeccionando la carretera que ustedes les han tocado construir. Tengo el informe del director del ABC, que están con un avance de casi cercano al 90%. Mi persona como ministro de Obras Públicas está viniendo a verificar la calidad de trabajo que ustedes están realizando, porque también tengo entendido que hay algunas planillas de avance. Esta inspección es sorpresiva con las organizaciones sociales del transporte, nuestro alcalde de aquí, de San Julián, para verificar que los trabajos estén de acuerdo a contrato y los ítems que ustedes han trabajado. Entonces, ¿hay algunas observaciones que con seguridad nuestro director departamental del ABC les va a hacer conocer? Ay, sí. Pero también mi presencia es para ayudar a solucionar los problemas y con ustedes temas económicos, porque se ve un avance en este tramo y entonces de acuerdo al informe del director del ABC yo también voy a colaborar y voy a hacer gestiones para que ustedes puedan terminar más rápido esta obra 他说他来这边主要是来帮助我们的 然后呢到时候会就是根据各方面的这个情况 然后相当于帮助吧 然后让我们因为我们现在已经有一定的进度了 然后到时候他想让我们就是尽快的把这个项目结束 ahora quisiera saber que cargo tiene él aquí en la obra y que se presente ante todos es un gerente del proyecto ya si nos puede explicar la obra es nuestro gerente de carreteras puede explicar muy buenas tardes señor ministro soy Faye Rodríguez soy el gerente de carreteras de la malla 2 el proyecto consiste en 61 kilómetros de carretera existente que ha sido rehabilitada se han utilizado tres formas de rehabilitación una de esas ha sido el reciclado otra ha sido el escarificado y también se ha colocado una sobrecarpeta las carpetas que se han colocado encima han sido modificadas con polímeros esta es una tecnología mejor que la convencional pues nos resiste mayores temperaturas para el ahoyamiento y además tiene mayor resistencia a las temperaturas nuestro plazo ha sido de 24 meses y se ha iniciado el 18 de diciembre del 2019 perdón 18 estamos actualmente en plazo se ha extendido 163 días por el tema de la pandemia pero actualmente estamos ya con un avance del 87% en el tema físico es decir nosotros ya hemos concluido con la actividad más importante que es el colocado de la carpeta asfáltica se ha podido ver en todos los puntos está colocado excepto en el lugar de los troncos donde nos falta definir la ubicación de la estación de peaje actualmente está ubicada ahí y nosotros hemos saltado ese tramo porque hemos hecho una propuesta de hacerlo pavimento rígido para evitar el tema de deformaciones en el sector por las cargas que circulan a baja velocidad esa decisión nos falta que nos las confirmen si se queda ahí, se mueve para poder nosotros proseguir con el colocado final de la carpeta en el sector ya sea de rígido o de carpeta asfáltica las actividades que tenemos actualmente son la reconformación de vermas que son en todas las secciones y la ejecución del tratamiento superficial doble concluyendo dos actividades por secciones vamos a continuar con la señalización horizontal y vertical necesitamos que esté acabado el tratamiento superficial para colocar la pintura porque si no es una actividad consecuente la sección vertical en la sección 9 ya hemos empezado a colocar si van a poder para allá están los mojones están los postes lo que sí necesitamos es definir por ejemplo el tipo de mojón según nuestro contrato es de hormigón y necesitamos que nos confirmen eso en cuanto al color la forma para empezar ya a colocarlos porque los hemos prefabricado y están en el sector de la planta un tema que reclaman siempre es el tema de rompe muelles también hemos presentado dos tipos de rompe muelles uno que era que está en el manual de la ABC uno grande tronco cónico pero ahora hemos cambiado un diseño que también como propuesta se les ha presentado que es un prompe de 4 metros de ancho de una porción de curva que es un poco más amigable para los conductores pero también necesitamos una definición de eso para empezar a construirlos esos serían los problemas fuertes que responda a la parte técnica y después le metemos ¿quién es mi IRT? ingeniero, por favor evidentemente sí prácticamente ya el tramo está casi concluido así como menciona el ingeniero hay algunas cosas que ya estamos terminando las de pulir como es la señalización en cuanto a los mojones inicialmente ellos habían propuesto unos mojones de hormigón los cuales por cuestiones de seguridad vial no son convenientes se podría decir por la alta velocidad que a veces se imprime y eso es un obstáculo que a veces nos puede ocasionar o puede haber pérdidas fatales entonces por eso habíamos solicitado que cambien a una estructura tal vez más flexible como tenemos actualmente banderines de metálicos que son más seguros se podría decir por cuestiones de seguridad vial ahora en cuanto a los rompe muelles bueno si bien nosotros en cuestiones de la red vial fundamental no deberíamos colocar rompe muelles así en pasos de comunidades como San Julián o pueblos más grandes también si están recomendados por ejemplo las recomendaciones que nos están haciendo que son tipo colchonetas los que son más convenientes se podría decir no golpean a los vehículos eso es ya la semana pasada ya hemos dado una respuesta al control y monitoreo para que ya les mande una respuesta para que puedan iniciar a construir en cuanto a las estaciones de peaje esta semana ya estamos definiendo ya para que empiecen ya a trabajar para construir en síntesis en enero le están diciendo que sus señalizaciones sean metálicas ¿no? no sé si cambia los precios no sé pero ya hay una definición del ABC también han aceptado sus rompemuelles ya puede ejecutar y me parece muy bien la propuesta de que sea losa en vez de pavimento ¿no? en el tema de los peajes ahora sí vamos a desear la palabra a nuestras organizaciones sociales a nuestro dirigente hermano Apasa no sé con tu permiso si te da la palabra San Julián compañero ministro en sí nosotros queremos saber de la empresa tenemos unas desconformidades por el tema de aquí de Tramo Los Ángeles hacia el litoral cerca de Mapa hay un desnivel se está hundiendo la carretera desde allá nos quisiera que nos dé una una explicación yo no sé si el IRT o el control y monitoreo saben de eso también aquí en la curva el tema de la verma lateral está muy alto no lo han rellenado como corresponde sigue hay accidentes se están cayendo en las motos al salirse de la carretera están viendo accidentes aquí viene la curva actualmente ahora ya vinimos y lo hemos visto eso nos gustaría que nos dé una explicación ya sea IRT o control y monitoreo quienes están a cargo de eso responsables con IRT dinero sabe de este problema desde luego lo que se va a hacer en todo este asunto no solamente es en San Julián sino a lo largo de toda la carretera nosotros tenemos que garantizar cualquier acceso a las calles que alimentan nuestra carretera no es cierto dejar lo más cómodo posible para que evitemos justamente los accidentes efectivamente ahorita estamos en periodo todavía de construcción de a poco estamos tratando de acomodar y pulir hasta el final se podría decir toda esta cuestión de los accesos los cordones estamos colocando las isletas para paradas vamos a hacer la señalización entonces se van a hacer los accesos para todas estas calles que están alimentando la carretera en lo que dice la carretera aquí en Román en el mapa y evidentemente hemos tenido un problema con nuestro paquete se ve con nuestro paquete con nuestro paquete